Amigas y amigos, ¿qué tal? Déjenme contarles algo. Doña Frigidia es la mujer más fría del continente. Cierto día pasó frente a un cartel que anunciaba un crucero a Hawái y toda la cosecha de piña de la isla quedó en ese mismo instante congelada. Hace unas noches su marido Don Frustracio le pidió a Doña Frigidia el cumplimiento del débito conyugal. Exclamó ella con disgusto. Otra vez, le dijo Don Frustracio. Pero mujer, la última vez que lo hicimos fue cuando pasaron en estreno la película Sansón y Dalila y ese film se estrenó en 1951, clamó Doña Frigidia. Y aquí eres otra vez. Eres un lujurioso. El pobre marido redobló sus instancias y consiguió por fin que ella accediera, si bien con la condición de estar viendo al mismo tiempo la televisión. A mediación del trance, él le pidió un poco de acción y dijo Doña Frigidia, ahorita no, en los comerciales. Amigas y amigos, nosotros también les pedimos a los partidos políticos que actúen en bien de México en vez de preocuparse solo de su propio interés. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo. Nada más. Que estén ustedes muy bien.